Música Desde la Fundación Altius Francisco de Hitoria trabajamos sobre todo en educación porque consideramos que es el núcleo a través del cual las comunidades se desarrollan no creemos que la educación sea el punto de llegada sino que el punto de llegada es la transformación de la comunidad pero para que esa comunidad se transforme es fundamental que la escuela que la educación que reciban los niños sea una educación que abra puertas que dé oportunidades al final nos hemos dado cuenta que junto con la pobreza material existe una pobreza de expectativas una pobreza de atreverse a soñar atreverse a desear crecer y alcanzar pues el ser una determinada profesión un determinado crecimiento personal en ese sentido nosotros tratamos de trabajar con las familias para que sean conscientes de cómo a sus hijos pueden darles la educación que ellos no han recibido creemos que esta es la única forma de conseguir que las comunidades donde están los colegios a los que apoyamos pues consigan salir de la pobreza ya hemos tenido casos de éxito que nos llenan de esperanza y que nos hacen ver que vamos por el buen camino algunos de nuestros antiguos alumnos de los colegios que apoyamos en comunidades muy empobrecidas de Iberoamérica han logrado romper el círculo de la pobreza y posteriormente han logrado volver a sus comunidades para ayudar ese es nuestro objetivo que los niños que formamos mañana sean quienes ayuden a esa comunidad a no necesitar ayuda desde la Fundación Altius Francisco de Vitoria hemos puesto en marcha diferentes proyectos de apoyo a la familia el más importante es la gestión del Centro de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid que está situado en Majadahonda desde el cual a través de un grupo de mediadores de psicólogos de trabajadores sociales de abogados lo que hacemos es actuar en una doble vertiente por una parte ayudamos a familias en crisis las familias en las diferentes etapas por las que atraviesan se van encontrando con situaciones en las que requieren un apoyo situaciones que a veces llegan a la ruptura o situaciones conflictivas con los hijos o situaciones incluso patrimoniales ahí a través de ese equipo profesional damos un apoyo en este sentido se está revelando especialmente interesante la práctica de la mediación familiar la mediación que a través de expertos expertos que se han formado en la materia pero también a través de una concepción muy clara de lo que significa la familia y de lo que entendemos por familia pues ayudamos a que sean las propias familias quienes ayuden a sí mismas lo que intentamos es que ellas sean las protagonistas las protagonistas de su de su situación a veces no es sencillo porque existe el ruido de la pasión con la que se viven los temas familiares y lo que hace el mediador es tratar de que se enfrenten de la manera más serena y con las mejores herramientas posibles a esa situación de conflicto pero además desde el centro de apoyo a la familia también damos recursos a la familia no solamente tenemos una labor paliativa sino también de ofrecer herramientas a través de escuela de padres a través de charlas a través de formación a través de voluntariado lo que hacemos es que las familias puedan juntas vivir experiencias que les hagan crecer que les ayuden no solamente actuamos con las familias a través del centro de apoyo a la familia también gestionamos un punto de encuentro familiar un punto de encuentro pensado sobre todo para situaciones de conflicto en la custodia de los hijos y que entendemos que debe ser una situación transitoria una situación en la que también puede ser un momento para apoyar a la familia aunque sea en esa situación tan compleja además también tenemos escuela de padres en nuestros centros de apoyo a personas inmigrantes ahí trabajamos pues por un lado con los menores que muchas veces afrontan pues el proyecto migratorio de sus padres de una forma pues bueno pues se ven con la situación de tener que pasar mucho tiempo solos de tener y ahí nosotros también sin sustituir nunca a la familia que es insustituible sí que tratamos de dar un apoyo a esas personas inmigrantes también a través de escuela de padres a través de proyectos como escuela integradora que lo que trata es de fortalecer el crecimiento de estas personas a través de de la familia a través de la formación y de la educación en el actual contexto la familia vuelve a cobrar el protagonismo que siempre ha tenido pero que quizá en otras épocas ha podido verse de alguna forma eclipsado pues por por los poderes públicos por las políticas públicas ha habido autores que defienden que nos corresponde dar ahora el paso del estado del bienestar a la sociedad del bienestar una sociedad en la que las familias pues adquieran el protagonismo que les corresponde al final la familia es el núcleo insustituible de una sociedad que nos da lo más importante que nos pueden dar y es la aceptación y el reconocimiento de nosotros mismos en ese sentido en un contexto de crisis la familia cobra un protagonismo muy especial no solamente por el apoyo económico que es muy importante en el contexto de un elevado desempleo de situaciones de personas que se están encontrando con la marginalidad y con la exclusión viniendo de otros contextos de empleo de otros contextos distintos sino que además la familia mantiene pues la esperanza de que se va a poder salir de ahí nosotros estamos encontrándonos con situaciones en los que la crisis además en ocasiones está ayudando a unir a las familias y está ayudando a sacar lo mejor de ellas mismas verdaderamente la familia revela su fortaleza en situaciones de prueba y el contexto actual es una situación desafiante y la familia claramente está aceptando ese desafío no obstante hay grandes retos el número de familias que afrontan crisis familias que afrontan situaciones de ruptura pues sigue siendo elevadísimo y son situaciones en las que nosotros pues tenemos algo que decir pues a través de un mensaje de apoyo a la familia y de confianza en la familia además en torno a la familia se generan vínculos que también la actual situación influye en ellos hijos adolescentes custodia de menores situaciones en los que la familia también necesita un apoyo que es el que tratamos de brindar desde la fundación Altius Francisco de Vitoria desde aquí mandamos un mensaje de apoyo y de reconocimiento a la labor que hacen iniciativas como Family Watch que a través del mejor conocimiento de la familia pues ayudan a promoverla y a que crezca de nuevo se hace realidad aquello de que uno solamente ama lo que conoce y en ese sentido Family Watch pues hace una labor muy interesante y como digo que queremos reconocer desde aquí para el mejor conocimiento de la familia de la familia de la familia